Ante todo, pues bienvenido Doctor Becerra, gracias por estar aquí en Majestad TV. Y claro, la gente muchas veces se pregunta, ¿qué tiene que ver la Agencia Nacional Postal con la empresa de correos del Ecuador, por ejemplo? Cosas que realmente la entendemos ahora que no son lo mismo. Bienvenido Doctor Becerra. Muchísimas gracias, buenos días y un saludo a la ciudadanía. Sí, efectivamente la gente tiende a confundir el rol de cada una de las instituciones. La Agencia Nacional Postal es el órgano de regulación y control postal en Ecuador, es decir, es una clase de superintendencia, que está por sobrecorreos del Ecuador y ejerce funciones de control, tanto en el público como son correos del Ecuador, la empresa TAME, Transnave, así como en el privado, que son las empresas de envíos y de couriers que todos conocemos, así como las empresas de transporte. Esa aclaración es necesaria. La función que usted dice de la Agencia Nacional Postal como una superintendencia, ¿por dónde debe o se dirige exactamente? Sí, esencialmente en el cumplimiento de los requisitos que deben tener cada una de las personas naturales o jurídicas, es decir, de estas empresas de envíos, respecto al cumplimiento de ciertos requisitos que deben tener para brindar servicios de óptima calidad a la ciudadanía. Por ejemplo, tener una balanza, por ejemplo, tener una oficina de atención al usuario, tener ciertos requisitos que definitivamente van a mejorar el servicio postal dentro del país. Claro. Hasta hace pocos años, en realidad, se creía que la empresa Correos del Ecuador, por ejemplo, ya no tenía ninguna función, o sea, todo se había dejado en el sector privado, prácticamente, estas actividades. Así es. Ahora la gestión de Correos del Ecuador es una gestión totalmente distinta, una gestión en la que ha ayudado al país a cumplir a mucha gente a cumplir sus sueños, porque realmente se cumplió una empresa que tiene sus objetivos claros, primero, y segundo, es una empresa muy buena dentro del país que compite con las mejores empresas internacionales. Claro que sí. Bueno, vamos al tema del código postal, porque eso es materia de esta entrevista, doctor Becerra, y bueno, la pregunta de Cajón es, ¿qué es en realidad el código postal? Bueno, el código postal es un código numérico que está conformado por seis números. Los dos primeros números corresponden a la provincia, pongamos el caso de Imbabura, empezaría con el número diez, los siguientes dos números corresponden a los distritos, los que fueron determinados por Cemplades, y los últimos dos números corresponden a las zonas postales. En este caso de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, el código veintitrés. Veintitrés, y de ahí correspondería cero cuatro, y de ahí correspondería a cada una de las zonas postales, que sería del uno al veintidós, cualquiera de esas. ¿Zonas postales, cómo se las identifica esas zonas? Estas zonas postales fueron realizadas de la siguiente manera, tienen dos características comunes. La primera característica es de que no superan las seis mil unidades de vivienda, ni tampoco las treinta mil personas dentro de una misma zona postal. Adicionalmente están delimitadas de dos maneras, la primera por accidentes geográficos, y la segunda por ejes viales. Entonces, de tal manera que el día de mañana, cuando ya esté en plena utilización, como ya esté el día de hoy el código postal, los carteros no tengan que cruzar, por ejemplo, quebradas o ríos para dejar un envío hacia el frente, o también no tengan que estar cruzando grandes avenidas para dejar envíos. Está técnicamente diseñado de tal manera que esa zona se encuentra, de alguna manera, circunvalada de estos accidentes geográficos y de estos ejes viales. Claro. ¿Y cómo funciona el remitente? ¿Qué debe hacer, por ejemplo? Es interesante. A partir de la entrega del código postal que fue realizado entre junio y julio de este año, ya la gente tiene que empezar a habituarse a la utilización del mismo. ¿Cómo va a ser la utilización del mismo? Es importantísimo que todas las personas utilicen el geoportal que tiene la Agencia Nacional Postal. Este geoportal se encuentra en una página web que es en www.agenciapostal.gov.es. Ustedes, una vez que ingresan a esa página web, va a encontrar un lugar donde dirá código postal. En ese código postal uno podrá hacer distintas búsquedas. Esta primera búsqueda será a través de una dirección, podrá ser a través de un código postal o a través de sitios de preferencia. Lo importante es que la ciudadanía sepa cuál es la dirección principal de su domicilio o negocio, cuál es la numeración, si fuera del caso, si es que no hubiera la dirección, podríamos utilizar tranquilamente la segunda calle y automáticamente se va a desplegar este código postal. ¿Qué es lo importante en todo esto? Que la gente ya empiece a utilizarlo. Es un gran esfuerzo que ha realizado el gobierno ecuatoriano y lo importante es que la gente empiece a utilizar su código postal. Va a haber un momento en el cual las empresas de Courier ya no van a empezar a recibir paquetes que no tengan el código postal. Lo importante es que tenga una estructura de dirección y esta estructura de dirección será la siguiente. El nombre, por ejemplo, Alfonso Becerra Polanco, abajo la dirección 10 de Agosto y Juan de Díaz, abajo el código postal, junto al código postal la ciudad, en este caso sería Santo Domingo y abajo sería Ecuador. Correcto. Esos serían los datos prácticamente los únicos necesarios para que tal o cual carta o encomienda llegue a su destino. Casi como una magia, definitivamente. A partir de eso, las empresas que se dedicarán a estos envíos podrán ubicar de mucha mejor manera cada una de las direcciones de nuestros remitentes y destinatarios, porque evidentemente uno puede, como remitente, también poner el código postal. Es importante también porque esto empieza a generar un tema, una sinergia bastante interesante, porque los objetos postales empiezan a entregarse ya de una manera mucho más rápida. Se estima que alrededor del 25% se hace mucho más rápido la entrega, un 25%. Es decir, existe un ahorro sustancial, tanto en combustible, en tiempos, y esto permite a la ciudadanía mejorar sus tiempos de entrega y de recepción de paquetería. Aparte de estos beneficios que ofrece el código postal, la pregunta también es, bueno, ¿cómo es que uno se fija el código o quién se lo fija el código postal? No, tal como le comenté, como esto se encuentra diseñado en porciones de territorio, automáticamente en el geoportal, yo ya ingreso mi dirección y automáticamente ya va a salir, ya va a salir el código postal con el cual yo estoy trabajando. El número que corresponde en la parte de abajo del geoportal va a salir. Y esto ya corresponde, desde ese momento uno ya sabe dónde se encuentra y cuál es el código postal. Antes, déjeme, déjeme le cuento. Antes, yo no sé, todos en algún momento hemos hecho compras por internet, y antes cuando poníamos o nos solicitaban el código postal siempre poníamos 593 o poníamos 000, el teléfono de la abuelita, habían algunos números que se ponían. Ahora el Ecuador ya tiene identidad postal. El día de hoy ya podemos poner seis dígitos que corresponden a cada uno de nuestros códigos postales y nuestros envíos llegaran con mayor precisión. ¿Y el papel de los casilleros postales quedarían ya para la historia? Bueno, esos tienen otra funcionalidad, definitivamente, que son diseñados estrictamente para correos del Ecuador. Para el código postal.